Muy buenas gente, estamos aquí en nuestro canal y en este video estamos de vuelta con Raft Estamos en el siguiente episodio en el cual terminamos el yate Y ahora me estoy yendo del yate porque tenemos un largo viaje del camino Porque tenemos que, como veis aquí, ya lo vimos a Balboa 12.10, ya he puesto las coronas, ya lo solo pusimos justo al terminar el episodio Ya estoy yendo hacia allá, estamos a 1.803, 1.802, se está bajando pero vamos muy lentos Nos va a costar bastante rato porque no tengo los motores puestos porque de momento no me fío del todo Porque no sé cómo se hace el biocombustible ese y lo sé, lo intento aprender pero no puedo aprenderlo Así que nos tocará ir así, no he hecho nada fuera de cámara, absolutamente nada, ni la llama ni nada Me gustaría saber, a ver qué encontramos allá y también quiero ampliar un poquito la balsa Un poquito de nada, no sé cuánto, pero ampliaremos un poquillo, que dice poquillo, un poquillo bastante Voy a ampliar, vamos a ampliar bastante plástico, tanto no porque no puedo pillar madera Y vamos a construir un poquito más la balsa porque necesitamos ampliar esto urgentemente Vamos a ampliarlo bastante por todos lados Mira que rápido construyo, chaval, ta-ta-ta-ta-ta-ta Necesitamos ampliarlo un poquillo más, pues para tener, porque luego habrá que poner más animales, habrá que poner más cosas Y me gustaría hacer también más alambres de esos para poner Que hay que quitar también los que tengo puestos y todo, va a conllevar esto un buen trabajo Pero esto lo iré haciendo mientras que... No, 20 no, voy a coger 11 y ya está, veo que esto es 11 Con lo que me llegue con esto vamos a hacerlo porque si o no es demasiado Tenemos 30 de plástico, yo creo que así estará bastante bien Vamos a ampliar un poquito por aquí, pero yo creo que con esto está bien Esto voy a ir haciendo mientras que llegamos Uff, voy a poner otro más que me voy a poner nervioso, no verlo así podrá ir Esto lo iré haciendo, como digo, mientras vamos hacia la zona que quiero ir ¿Qué voy a hacer ahora? Básicamente vamos a hacer más de estos Y esto lo moveré justamente a este de aquí o algo así Porque es que aquí está muy cerca Y si lo pongo aquí pues ampliará o cogerá más espacio Pero vamos a llenar todo esto La balsa es muy grande, eso me gusta Pero luego habría que poner pues más como que otro piso, ¿no? y cosas así Eso lo iremos haciendo ahora Pero uff, me voy a llevar un buen rato porque como habéis visto Me va esto, me va a costar una barbaridad Porque vamos a 1600, vamos hacia allá y el viento va Hacia allá, entonces me va a costar bastante tiempo llegar Así que cuando esté, si se acerca o haga un cambio Como igual poner el motor o alguna cosa así Porque es posible que ponga un motor a este paso Porque así es demasiado en todo para mí Pero vamos viendo y cuando eso pues os muestro Bien, estoy cogiendo el motor por el simple hecho De que me estoy alejando más que acercando A nuestro destino O sea, no me estoy acercando sino que ahora me alejo No sé por qué Como veis, 1258 y hace un momento ponía 1251 Me estoy alejando cada vez poco y poco y poco más Eso no me gusta, así sube para que veáis Así que voy a poner el motor, tío Porque es que no puede ser así Y he cambiado esto, como veis Los he movido por ahí, boom Lo he puesto por aquí, por aquí y por ahí He llegado hasta ahí No tengo para hacer más de estos Me quedo sin hojas Pues a ver, no tengo plástico casi Ni hojas ni madera O sea, me quedo casi sin materiales Pero vamos a poner esto Pues yo que sé, es que de momento lo voy a poner aquí Espero que el tiburón no lo pueda romper Estaré atento Y es que esto ya no sé cómo Es para decir Venga, vete hacia este lado O no, lo voy a probar Vale, lo tengo a tope Pero también voy a decir A ver, encender Yo quiero encender Porque aliento va esto, ¿no? A ver, pero Esto es así Uy Esto no sé si es así, ¿eh? Me sigo alejando O esto funciona mal O no sé Porque así sería que me voy para allá, ¿no? Así sí que me voy a alejar más rápido Así me alejo así más rápido Si me alejo así más rápido Mal 1, 2, 6, 6 Es que no sé cómo funciona esto Y no me puedo hacer el volante Si necesito para esto el volante No puedo, ¿eh? Es que esto en principio Ahora Está yendo hacia allá No, no, yo quiero que vaya hacia allá Pero es que no se Va como muy lento, ¿no? Esto Esto es el combustible O sea, no sé cuánto me durará Pero es que igual no puedo ir a esa isla Y me tengo que ir a otra, ¿eh? Es que No baja Si veo que sube el numerito Eh... No, no voy a ir a donde tenemos que ir No Mira No voy a ir a donde tenemos que ir Porque es que está muy lejos Como veis O sea, el número se me está alejando ¿Qué voy a hacer? Vamos a cambiar el rumbo Voy a poner dirección del viento y ya está A donde me lleve el viento Porque es que así No cojo ningún objeto Y no voy a llegar nunca a mi destino Entonces vamos a pillar Vamos a apagar esto Que con el viento me puedo mover tranquilamente Y ya veré cómo funciona el motor Porque es que no tengo ni idea A ver Ahora sí que me tengo que alejar muy rápido ¿No veis? Ahora sí que me alejo Pero bueno Y podemos ir o a esta O a esta isla A una de estas dos O a esta azul Pero a una de estas dos Estaría bastante bien Hoy bajo más rápido Y ahora deberían empezar a aparecer materiales por aquí Aparte de eso Pero tiene que aparecer más materiales Que me pueden servir para estas cosas Entonces Pues eso Iremos a Al destino de la historia En otro momento, tío Porque es que ahora mismo no puedo Pues cuando llegue a algún sitio interesante Pues lo mostraré Porque de momento Aquí tengo que estar así todo el rato Es que no puedo hacer otra cosa Es que ahora me toca esperar Es que no puedo hacer otra cosa Así que cuando Sepa cómo funciona exactamente el motor Y llega a una isla Porque para hacer el volante Necesito cuatro de metal Y tengo tres No me llega No me llega por uno de metal Porque me he hecho esta lanza Porque la otra estaba rota Si no me hubiera hacer la lanza Me habría dado Pero bueno Vamos a ir a una isla de por aquí Que ahora sí que aparecen los objetos Vamos a ir a una isla Y cuando Pues tenga algún que otro objeto Pues volvemos Bien Estamos ya a nada De llegar a una isla Enorme Es una gran isla Y por lo menos aquí Consimimos bastantes materiales Sobre todo metalito Porque Vale Me he puesto a investigar Un poquito de nada Tampoco mucho Un poquito sobre el tema De Del motor Y básicamente Bueno Antes también se podía Alimentar con tablas de madera Ahora creo que no Ahora creo que solo con Biocombustible O eso parece Porque no me sale la opción de madera Y Básicamente con dos Esto tira mucho más rápido Y en principio No tendría que tener Problema para ir hacia Hacia donde quiero ir Que es hacia allá Contra viento Pero bueno También estoy pidiendo Un poquito los materiales de aquí Porque necesito Sobre todo hojas así Pero bueno Necesito metal sí o sí Así que Ahora va a tocar Irse a las profundidades Y hacer todo el metal posible Para hacer este gran viaje Espero que no venga Ningún bicho De Volador de eso A molestarme Porque esos Esos que me molestan muchísimo Aquí estáis viendo Un poquito los materiales No me está atacando el tiburón Escucho del tiburón No no Me saqué al tiburón Ya me está enfadando Vale Como veis todos estos He pido bastantes materiales Pero no Vamos a ir ya de ya Bueno a ver Vamos a llenarnos el agua entero Y vamos a ir ya de ya A buscar metal Lo primero Necesito metal sí o sí Bien Vamos ya para aquí Como veis llevo aquí esto Porque seguramente Que nos metamos bajo el agua Porque necesito metal Me voy a alejar un poquito De esta zona Porque aquí va a estar El tiburón También El pájaro Lo que me va a molestar Pero si veo un jabalí Lo voy a matar Porque necesitamos cuerpo Para hacernos la mochila Eso lo vais a ver Pero bueno Voy a estar farmeando Sobre todo metal Metal, algas Y bueno Cobre también Y madera igual también Pero sobre todo Metal Algas Y cobre Eso es lo que más necesito En estos momentos Así que voy a estar farmeando Un ratito Y cuando tenga pues Prácticamente todo Volveremos a la barca Y ya podremos rumbo Y seguramente Que en el próximo vídeo Vayamos Porque en este vídeo No creo Hay un jabalí Vamos a por el jabalí Lo primero No Está aquí el pájaro también Buah Tengo que tener mucho cuidado Con ese pájaro Mira que viene jabalí Vamos a intentar matar Los flechazos Y es que tampoco Le puede quedar mucha vida Esquivamos Y a flechazos todo el rato O sea Voy a gastar muchas flechas Lo sé Pero bueno Ya nos haremos más Vale, ya está, ya está, ya está Mira el pájaro Tengo que esquivar las flechas Eso Bueno, vamos a coger todo el cuero Por favor Dime que me das 5 de cuero Bueno, 3 de cuero Me sirve, me sirve Pero tengo que tener cuidado Con ese pajarraco Porque ese sí que me mata fácil Porque nunca le pillo Tío Bien Me he dado toda la vuelta A la isla Por más o menos Por el final Así más o menos Mirando todo lo que podía Y es que no encontró Más metal, tío Solo he encontrado Dos de maldito metal Pero que me estás contando, tío Que me estás maldita mente contando Me ha dado un par de pezoclobos Pero no así, tío Voy a hablar un poquito de todo Y ahora os explico unas cosas Bien Lo principal He estado cocinando La plasta vegetal Porque quiero hacer ahora Un crafteito Que es esto de aquí Tito 6 de plástico Que tengo por aquí Vamos a dejarlo justo 6 de plástico Y damos un total de ¿Cuántas cuerdas? 4 cuerdas Así que necesito hacer 2 más Y con esto En principio Debería de nadar Más rápido Espérate que me ha dejado el caballo Con esto en principio Debería de nadar Más rápido Así lo tenemos hecho Y ahora nos vamos a hacer La mochilita Nuestra tranquilísima Mochila Que en principio La podemos hacer Necesitamos 4 cuerdas Por fin Tenemos mochila ¿Dónde se equipa? No lo sé Aquí Ah bueno Se puede equipar en cualquiera Y mira Ya tengo más espacio Ahora sí, tío Ahora puedo estar más tiempo Y más tranquilo Y todo, no sé Vale Como veis he estado cogiendo Pues como he dicho Algas Por eso Porque quería hacerme estas cosillas Vamos a elaborar el segundo motor Y este motor va a ir aquí Más o menos A la misma altura que es Esa que creo que va aquí Pero no Ah, vale Ahí Vale, pero no Yo quiero que esté Así Más o menos Entonces ahora Pero es que claro Ah, mira Colocar tabla Entonces sí que me deja Sí que me deja Colocar tablas Ah Bueno, entonces igual Me voy de aquí, eh Igual me voy de aquí directamente No, necesito metal para 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 lo que viene siendo ya El volante, tío A ver Si lo enciendo No, cambia de dirección Solo quiero encendarlo un segundo Vale, va súper lento Pero si enciendo este Va súper lento Entonces no tengo ni idea Yo creo que necesito el volante Porque es que no lo sé Yo sé Ah, bueno, es que es claro Ese está para allá Bueno, los dos están para la misma dirección No sé No sé Ya lo miraré Pero en principio con dos Iba a ir más rápido Bueno, voy a sumergirme otra vez en el mar Pero ahora con esto de aquí Y a ver si ahora Sí que sí encuentro lo que quiero Que es metal Si encuentro cuatro, tío Es que necesito cuatro Me conformaría Voy a mirar aquí Que aquí no he mirado Tampoco voy más rápido, ¿no? Me faltaría esta zona por mirar Si aquí no encuentro Es que aquí lo malo que está el tiburón Pero aquí Estos son piedras No sé si será esto Si es esto Tengo que matar al tiburón O tirarle un cebo Voy a intentar hacer un cebo Si hago un cebo para el tiburón O lo mato O hago un cebo Una de dos No tengo otra opción Ven, ven, ven Toma, te he pinchado Ven aquí, ven aquí Te voy a matar Te voy a matar Bien, ya tengo el cebo Básicamente solo tengo que pescar un poquito Tampoco tengo que hacer gran cosa Lo que no sé es cómo funciona No sé cuánto tiempo le va a retener Así que voy a tener que curarme la vida Voy a esperar a tener la vida al 100% O sea, porque si no mal O sea, espero tener la vida al 100% Le tiro por aquí el cebo Y a ver si cual va por el cebo Me deja irme al fondo Porque ahí creo que sí que había metal Voy a mirar por aquí No vaya a ser que me haya saltado algo Pero yo creo que por aquí No había absolutamente nada de metal No sé Voy a mirar un poquillo Mientras que recupere la vida Perfecto Tengo casi la vida completa Vamos a tirar esto por ahí Y a ver si va el tiburón Y a mí me deja en paz No sé cuánto dura No sé si me durará Para que me dé tiempo a tirarme Pero yo sé que se está ahí Y en cuanto vea el tiburón Ir hacia allá Es que no sé dónde está el tiburón Pero en cuanto vea el tiburón Vale, ya va Vale, pues yo me tiro Y voy a tener que bajar hasta aquí No me acuerdo dónde era Ahí no Mira, aquí esto creo que es metal Necesito pillar todo lo posible Bien He pillado un total de 10 Y el tiburón sigue ahí Así que dura bastante Para la próxima vez lo sé E incluso Lo más seguro es que termine el vídeo Por aquí O sea, vamos a hacer el motor Vamos a hacer todo eso Pero el vídeo termine por aquí ¿Por qué? Porque hay más metal Hay más cobre Hay un montón de cosas Hay una caja que no he cogido Entonces Como esto le va a costar bastante tiempo hacerse Yo lo que voy a hacer es pescar Para conseguir más cepos De tiburón Y en el siguiente episodio Continuaremos desde esta zona Y conseguiré todo lo que hay En el fondo del mar Pero me gustaría hacer el volante ese Para poder manejar ya del todo El tiburón A ver, una cosa es que te haya dado de comer Y otra cosa es que te puedes comer en mi barca ¿Sabes? Vamos a pescar los dos peces que necesito Voy a pescar Bueno, bastantes peces O sea, no solo esos dos No, que quiero pescar más Me voy a poner aquí Y así veo cómo termina esto Colocar tabla Colocar tabla Pero a ver qué tal sale esto Porque quiero hacer eso No sé cómo funciona Lo tendré que mirar fuera de cámaras Es que Me ha costado a lo tonto Me ha costado lo suyo Es que Cuidado Voy a esperar a tener 5 cocinaos Que es lo que necesitamos Cuando tenga esos 5 cocinaos Ya Hacemos lo que tengo que hacer Y despido el vídeo Bien Con lo que he pescado Podría hacerme otro más Que lo haremos y eso En el siguiente videíto Vamos a dejar esto por aquí Esto por aquí Que son los que puedo hacer Esto va a ser para cocinar Que ya está Así no tengo más Y tengo 4 Me falta uno más de metal Porque creo que aquí no tengo ni uno No tengo ni uno Pero uno más de metal Y ya nos podríamos hacer esto A ver Vamos a preparar todo 10 de chatarra Tengo Un Erito Tornillos Ya tenemos el metal cocina Ya podremos hacer esto El volante Y vamos a ver cómo queda el volante Vamos a ponerlo aquí Cerquita de esto Uff Uff No sé si hay que ponerlo arriba ¿Dónde hay que ponerlo? Pero a ver Claro Yo eso lo he puesto Ahí arriba Esto lo voy a poner arriba De momento lo voy a poner aquí ¿Cómo funciona esto? Esto ya está enchufado Es que veo que va algo por aquí abajo Eso ¿Esto qué es? Ah vale La letra Vale para mover Pero es que esto Yo tenía entendido Como que Iba ir más rápido Con los dos encendidos Iba ir mucho más rápido Pero no sé Necesitaré algo Es que seguro que necesito algo Y ahora mismo no sé qué es Pero esto en principio Pensaba que iba ir más rápido No sé si es porque está el ancla puesto O qué Espero que sea eso Porque si no Me cago en el tiburón Porque si no Me voy a cagar en todo Pero básicamente Por aquí voy a terminar el videíto Así que espero que esto Si les comentéis Hasta la próxima Adiós